¡Suscríbete! ¡Es la noche del Señor del mar! ¡Mi sangre ya celebrará! ¡Fuego y sangre es la buena! ¡Al Señor de las tinieblas! ¡Entregamos nuestros cuerpos al flanche del fuego entierro! ¡Bienvenidos a Shabbat! ¡Hoy las brujas volarán! ¡Con su danza invocarán a las tinieblas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta vuelta al Señor de las tinieblas! ¡Entregamos nuestros cuerpos al flanche del fuego entierro! ¡Bienvenidos a Shabbat! ¡Hoy las brujas volarán! ¡Con su danza invocarán a las tinieblas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Entregamos nuestros cuerpos al frente del fuego eterno ¡Bienvenidos al Shabbat! Hoy las brujas podrán Con su danza enfocarán a las miniestras ¡Bienvenidos al Shabbat! ¡Es la noche del verbo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!